Este jueves 11 de abril, en el Auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones, se realizó la entrega de las credenciales a las alcaldías electas en los comicios de febrero, para la gestión que arranca el 1 de mayo de 2024 hasta el 30 de abril de 2028. El pueblo de Costa Rica los ha elegido a cada uno y a cada una de ustedes para conducir la gestión local de uno de los 84 pedacitos de Costa Rica. Para quienes allí viven, por más pequeñito que sea ese cantón, es una patria inmensa, es su tierra. Y estoy segura, están decididos a defenderla, entre otros, con el liderazgo de ustedes. Buenos Aires, Doña Margot Mora En Corredores, Jason High Cotobrus, el retorno de Rafael Navarro En Osa, May Noranchía En Golfito Freiner Lara El único que continúa en un segundo periodo consecutivo Y el nuevo cantón de Puerto Jiménez, Enrique Zegnini Algunos de ustedes liderarán cantones grandes y populosos Otros, cantones más pequeños y menos poblados Pero en uno u otro caso, se trata del hogar de miles de costarricenses Que anhelan y tienen el derecho de ver florecer ahí sus vidas Ser felices, convivir en armonía y vivir en paz Y ustedes saben, señores alcaldes, señoras alcaldesas Que hoy afrontamos una amenaza tan grande contra nuestra tierra Nuestras familias y nuestros niños y niñas Como la que aquellos invasores esclavistas representaron El narcotráfico y lo que lo alimenta La falta de oportunidades, la corrupción y la cobardía De no ver los problemas y encararlos Como lo hicieron nuestros ancestros Está robándonos el país, el futuro y la paz En la región brunca, los puestos de alcaldes y alcaldesa Quedaron repartidos por agrupación política de la siguiente manera Dos de liberación nacional Tres de unidad social cristiana Uno de liberal progresista Y uno de nueva república Tres de unidad social cristiana 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 Tres de unidad social cristiana